Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para seguir hablando sobre cómo navegar seguro en internet, está con nosotros Itlali. Ella es oficial de la Policía Federal, especialista en seguridad cibernética. ¡Hola a todos! Estoy muy contenta de poder estar en 11 niños y platicar sobre este tema tan importante. A nosotros lo que más nos importa es que ustedes estén bien siempre. Sabemos que hoy en día prácticamente todo el mundo se conecta a internet para hablar por teléfono, para jugar, ver series y películas o enterarnos de qué pasa en otras partes del mundo. Todas estas actividades son divertidas, pero también tienen riesgos. Por eso tenemos para ustedes tips de seguridad para recordar siempre. Platica con tus papás sobre lo que haces y las personas con las que hablas en internet. Si alguien te molesta o incomoda, cuéntales. Ellos sabrán ayudarte. Utiliza los chats solo para platicar con amigos, compañeros de escuela y familiares. Y asegúrate muy bien que sean ellos. Estos fueron los tips de hoy. ¡Recuérdalos! ¡Sí! Ya saben, platiquen solo con sus papás y chaten solamente con quienes conozcan. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bien vivenísima! ¡Bien vivenísima! Gracias.